The Code es presentado por ¿Quién quiere burger? Nueva Ken Burger de Pedro, Juan y Diego. Bueno chiquillos, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Code. El día de hoy seré yo el encargado de manquear en los juegos, la verdad, últimos juegos que se lanzaron con referencia a lo que es League of Legends. Jugaremos hoy uno de aquellos que se llama The Ruined King. Creo que lo pronuncié bien, si no, bueno, mala suerte nomás porque no le pegamos mucho al idioma, pero estaremos tratando de mostrarlo. Es un juego más o menos, digamos, RPG podríamos decirlo, pero un poco más avanzado. El sistema más o menos conocido les va a gustar. Lo estuve probando un poquito, pero quise esperarme hasta este momento para probarlo con ustedes. Está calentito, recién salí todo el horno, chiquillos míos. Acompáñenme. Me voy a poner los audífonos aquí para mostrarles. Estamos siempre en tendencia, chiquillos, siempre partiendo con lo nuevo, mostrando lo nuevo para también aconsejarlos a ustedes. Aquí voy a modificar un poquito el volumen porque la verdad, la idea también es para cuidarse de los audífonos. La música está bonita, las gráficas también. Tengo que ponerme aquí, obviamente, mi cerebro. En el chat mi cerebro. Estamos, ya chiquillos. Vamos aquí con una nueva partida desde cero para que ustedes vayan conociendo un poquito el juego. Obviamente, yo soy un ancianito, así que voy a tener que jugar en modo normal nomás para que, aunque sea veterano, yo como persona no voy a ir como veterano en el juego. Porque si no, no va a ver ni una partida. Ya, aquí vamos. Sí, sí. Perfecto. Partimos. Como pueden darse cuenta, ya la temática es media piratesca, o sea, ya más o menos sabemos quién va a ser la protagonista de este juego. Perfecto. Te empiezan a contar la historia en este momento. Te lo voy a relatar un poquito aquí para no tener que ir viendo toda la cinemática, aunque es bastante hermosa. Los actores de doblaje aquí también se lucieron, están muy bien incorporados. Y te va contando toda la historia de lo que pasó en Aguasturbias y todo el tema. Ya más o menos se pueden dar cuenta que la protagonista de todo esto es Miss Fortune. Lo bueno es que hoy en día puedes adelantar esta cinemática si ya las viste, y es lo que voy a hacer yo en este momento. Con el E apretado, pasamos y empieza a cargar el juego. Entre medio de las cargas te dan distintos consejos, que eso también es bien importante, de qué es lo que puedes hacer y qué es lo que te conviene más hacer dentro del juego, si es que así lo quieres. Yo con la E voy cambiando de un consejo a otro y te va diciendo distintas cosas. Ya te contaré la historia y aquí ya partimos en Aguasturbias, donde está Miss Fortune parada en la punta del barco, y va a llegar un personaje o otro personaje y esta animación, que está hermosa. Esto que se va montando sobre el juego en sí, y te aparecen estos mensajes de las conversaciones que tienen entre los personajes principales. Mira, hermoso. Ya llegó su invitado. Oye, las voces caerzan tan bien, pero tan bien. Eso es lo que más me gusta. Ahora con el click, obviamente, ¿podemos escuchar todo esto? Sí, podemos. ¿Podemos adelantarlo? Claro que sí. Incluso ir adelantando diálogo por diálogo. Uno lo leemos con un leo más rápido realmente, y va pasando, obviamente, de uno al otro, y te van contando la historia de qué no hay que hacer, y por qué, y bla, 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 bla. Pero, obviamente, vamos a saltarlo de esa parte, porque lo que queremos ver es cómo el juego. La temática. Clásico, Wast, que es la forma de moverse, y el resto serían los click. Al igual que en juegos como Diablo, que es más o menos parecido, con el click derecho tú puedes seleccionar el lugar a donde te vas a mover, y así te mueves de una manera más rápida. Y con la ruedita, haciendo click en la ruedita, puedes escanear el entorno para darte cuenta en qué partes hay cosas que puedes tomar. Entonces yo voy aquí, me voy a mover hacia el cofre, y con la E, como siempre, interactuamos, y ahí me dieron cinco emociones de vida. La otra parte que se me iluminó fue este jarrito que estaba acá. A ver aquí. Listo, estamos. Abrimos también, nos dio otra cosita. Vamos a escanear nuevamente el entorno. Estamos, ¿viste? No hay nada más, nada más. Seguimos moviéndonos. Y nos va indicando, de una forma ahí, con flechas luminosas, dónde tenemos que ir. Vamos acá. Perfecto. Entramos. Pasamos y tenemos que seguir aquí al muchacho. A ver qué nos dice. ¿A dónde vamos? Vamos para acá. Vamos para acá. Y aquí llegamos. Nos miramos a nosotros mismos en un cuadro. Ah, hermoso. Y aquí ya empieza la parte de recuerdos. La animación está hermosa, pero no la vamos a saltar igual, porque lo que queremos es ver de qué trata el juego. ¿Ok? Vamos a seguir hacia acá. Capitana. Empezamos a cruzar, tomar las balas, matar. Pero lo derrotaste. Preferiría. Y así. ¿Ok? Vamos a seguir así. A ver qué pasa. Seguimos avanzando en el juego. Seguimos al personaje. A nuestro NPC. Y nos lleva a un salón. Donde la flecha obviamente anuncia por ahí. Podría ir hacia abajo, pero en este momento voy a ir hacia acá, porque me darían la vuelta. Son bien educados. ¿Por qué no? Aquí hay un montón de personajes también que aparecen, pero no me deja interactuar con ellos. Lo más probable es que después, como en todos los juegos de este estilo, podamos ir interactuando con distintos personajes que van a aparecer. ¿Ok? Vamos a subir la escalerita, subimos rápido, y aquí ya completamos la primera misión, que era seguir a Raffen, o Raffen, o no sé, como quieran decirle la verdad, a su gusto. Y llegamos aquí, nos van a contar una pequeña historia de por qué llegamos aquí. Escuchémosla. ¿Veis? Ya, listo. Vamos para adelante entonces, ya, la, 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 y qué es lo que pasa aquí. Obviamente, no llegamos a acuerdo, al parecer, y llegué con los cabros. ¡Cabro! Parece que no hay acuerdo. Hasta donde se, aguas, a ver, más de nadie todavía. Ahí quedó la diplomacia, cabros. ¿Sabéis que Raffen, creo que, le estoy tomando el gusto a esta cuestión, y vámonos a la mocha, directamente, aquí la batalla. Nos enseñan en esta primera batalla qué es lo que tenemos que hacer, obviamente, te explica que se va a iniciar un combate, cuando te encuentres con distintos tipos de enemigos. ¿Ok? Vamos a adelantar aquí, y te habla de las tarjetas de peleador, que son las que están en ambos lados, aquí y acá, que son la vida, obviamente, y el maná de cada uno de los personajes. Las acciones que pueden tomar. Y la barra inferior, que te va mostrando más o menos cómo va avanzando todo este tema. ¿Ok? Cuando llega el turno del peleador, puedes usar una de las varias habilidades de combate. Las habilidades instantáneas no tienen costo de maná, y se ejecutan en cuanto confirme un objetivo. Si se dan cuenta, aquí abajito, hay una que dice instantánea, y otra que dice carril. Las instantáneas no nos cuestan maná. ¿Ok? Eso te está diciendo. Las habilidades de carril cuestan maná, y requieren tiempo. O sea, las que del lado, hay que gastar maná. Eso tú puedes tomar potas, o puedes ir ganando maná, a manera que se va cargando con el juego. Estabilidad de combate. Ok, perfecto. Vamos a partir primero con una instantánea, o de carril instantánea, que es la básica. Vamos a seleccionar. Seleccionamos personajes. Podemos seleccionar uno o el otro. Voy a elegir el de abajo. ¡Pah! Balazo. De una. Listo. Me toca. Alarde nuevamente. Vamos a ir aquí nuevamente con un ataque rápido. Que es golpe rápido, que lo puede hacer con el derecho, en vez de estar seleccionando, para pegar con la misma que ya tenía seleccionada. Vamos a seguir con la misma. Y ojo, que dentro de poco les voy a mostrar algo que también me llamó mucho la atención en este juego. Ahora les toca a ellos, obviamente. Me toca a mí. Vamos a hacer la cortita aquí. Nos vamos a ir a carril. Vamos a tomar esto. Y vamos a atacar a los dos. Tal cual. Toma, toma, toma. Uno menos. Solamente queda uno. Estamos esperando aquí. No pasa nada. Nos toca nuevamente. Otro. ¡Pum! Le va a tocar a él ahora. Disparo. Como pueden ver, es un estilo por turnos. Y ahora vamos a darle directamente. Y no consejos. Le queda solo un poquitito. Y se fue, amiguitos. Para la casa. Perfecto. En las próximas batallas les mostraré más o menos qué es lo que viene. Ah, mira. Se viene aquí ya, nos encontramos contra el primer miniboss. ¿Ah? Generar sobrecarga al usar determinadas habilidades instantáneas, dice. Ah. La sobrecarga funciona como un maná adicional que puedes usar para lanzar habilidades de carril durante solo ese combate. ¿Ok? Si tienes poco maná, genera sobrecarga para seguir luchando. Perfecto. Nos queda clarísimo. Ya. Vamos a irnos directamente aquí. Vamos a usar otra habilidad que nos usa menos maná. Y vamos a atacarlo. A ver qué pasa. Toma. La mitad. Un puro chastrazo. Mira, tiene los mismos disparos que yo. Vamos a irnos nuevamente a carril. Vamos a gastar aquí. Pum. Y vamos para acá. Oh, y se recargó. Vamos. Ta, ta, ta. Toma. Listo. Adiós. Fuiste bueno. Tamo. Hermosa la animación. Victoria. Y obviamente nos deben tener que dar un botín. Sí. Nos dieron moneditas y esencia blanca. Una variedad de materiales comunes usados para hacer encantamiento. Perfecto. Subimos en experiencia. Hermoso. Me encantó. Si la ajustan con amigos, siempre pides la pizza con piña, esta burger te va a encantar. Nueva Ken Burger de Pedro, Juan y Diego. Una hamburguesa que llegó a refrescar esos paladares tropicales. Con una deliciosa piña, crujiente tocino, rúcula y queso cheddar. Una joyita de verano. Pedro, Juan y Diego. Hambre de más. Ya, aquí nos tomamos la cuestión, nada de cosa. Y aquí estamos con este muchacho ya de rodillas ante nosotros. Y dice, considero que esta es tu rendición formal. Está bien, se le rienda el niño. Sindicato, nunca te seguirá. ¿Me oyes bruja? ¿Me oyes bruja? Moriré antes de que eso suceda. ¿Mira? ¿Ah, sí? Ya veo. ¿Y qué tal ustedes, chicos? ¿Su capitán habla por todos? Llegaron callados los cabros. No saben qué hacer. Bien, Capitán Thorne. Parece que esta reunión se terminó. ¡No, pero cómo! ¡No! ¿Por qué hizo eso? Pues si se había rendido. Cuanto al resto, bienvenidos a mi tripulación. Sean leales y sean responsables. Así nomás parece que aquí... No hay emoción, ¿ah? Incluso si susurran... ¡Uy! No había escuchado. Los meteré en una caja junto con su antiguo capitán. Ok. Y como... Suavecita va a entrar, ¿ah? Así como ya, por si acaso. Se cuadraron al tiro los cabros, ¿no? Ya. Tenemos nuevos jefes, chiquillos. Uy, Dios mío. No me lo imaginé, ¿ah? Ok. Otro reglamentamiento exitoso. Oye, la niña aquí se las lleva... ¿Ah? Sabe perfectamente para dónde va, ¿ah? Pero ninguno de sus lindas todavía no. Ya quieren, obviamente, hacer que los... Líderes se rindan ante su poder. Ah, lógico. Para poder liderar unos giros distintos claves. Ya. Tenemos que hacer flash para leer eso. Yo no presioné nada, cabros. Nada. Nada. Pero absolutamente nada. Ya. Ok. Estamos aquí ya triunfantes ante nuestra chimenea. Y entra algo. ¿Qué es esto? Un fantasma. Ok. Cambio de carril. Ok. Dice, ten cuidado. El enemigo tiene un potenciador llamado bomba de niebla armada. Que se detonará y lastimará a tu grupo luego de su muerte. A menos que los desarmes primero con una habilidad de carril de velocidad. Ok. Ya. Vamos a ver. Al seleccionar habilidades de carril podrás cambiarte de carril de balance predeterminado al carril de velocidad. O al carril de poder usando los botones subir de carril y bajar de carril. Perfecto. Ya. Esta barra que está aquí son carriles que obviamente puedo potenciar. Por lo que me dice acá. Al lanzar una habilidad de carril de velocidad se reducirá el tiempo de lanzamiento. O sea, vamos a poder atacar más seguido. Lo que permitirá lanzarte más rápido. Pero con menor impacto. O sea, pegamos menos. Y al lanzar una habilidad de carril de poder aumentará el tiempo de lanzamiento. O sea, nos demoramos más. Es lo que hará que tarde más en lanzarse. Pero con mayor impacto. O sea, pega más. Perfecto. Más lento pega más. Más rápido pega menos. Presta atención a las mecánicas de cada uno de los enemigos. Y cambia la guía. Perfecto. ¿Sí? Te entiendo. Ya. Aquí tenemos entonces. Instantánea o carril. Nos vamos a ir a carril. En carril vamos a elegir esta que pega más. Y vamos a elegir como nos dio como consejo. Que este deja un daño después. Al morirse. Tengo carril de poder. Y carril de velocidad. A ver. De balance. De velocidad. Vamos a usar carril de velocidad. ¿Ok? Y vamos a atacar. ¡Pum! ¡Uy! Pero... ¡Qué maletero! ¡Uy! Le quitamos harto. Lo desarmamos. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir a carril nuevamente. Vamos a elegir esto y lo vamos a liquidar. ¿Estamos cierto? Sí. Vamos a darle de poder. Vamos a darle de poder. A ver qué tanto pega. Ya nos pegó. ¿Ok? Nos dio veneno. Doble. Tiramos. ¡Tacacac! ¡Pah! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Somos muy buenos! ¡Vamos muy buenos! ¡Victoria! ¿Y cuál es nuestro botín? Nos dieron unas moneditas. Y nuevamente cristal de maná condensado. ¡Ah! Este es de maná. Muy bien. Vimos de experiencia. Vamos a nivel 9. Somos una máquina. Y aquí hay como una niebla. La niebla negra. ¿Cómo es posible? Repele la niebla y encuentra sobrevivientes. Ok. Como mandes. Vamos. Se me dan las puertas de donde salí. Tengo que buscar. A ver qué hay por acá. Niebla venenosa. ¿Ah? ¿Osora? Y me aparece otro personaje. Ahí está. Ahí aparece. Aquí como que ya se arma harto. Niebla venenosa, dice. Obviamente estamos jugando el tutorial. Entonces, la primera parte es donde tenemos que ver cómo son todas las interacciones. Entraste en combate mientras estabas sobre una amenaza llamada niebla venenosa. Esto creó una región de amenaza en la barra de iniciativa que aparece junto al retrato del peleador. Ok. Los peleadores de tu grupo que se encuentren dentro de la región se convertirán en objetivos. Ya. Cuando la región alcance al frente de la barra aplicarás sus efectos a todos tus peleadores que sean objetivos en este momento. ¿Ya? Ahora, por suerte, puedes usar, por suerte, puedes usar la direa de carril para cambiar de carril y entrar y salir de las distintas regiones de la barra de iniciativa. Perfecto. Controla la posición de tu peleador en la barra de iniciativa para dominar el lado. Vamos. Entonces, vamos a la barra. Partieron atacando al tiro, cabros. Vamos a ir aquí a la línea potenciadora. Vamos a tratar de eliminarlos rápidamente. No nos va a mirar el de balance. Nos vamos a ir al carril de poder. Así nomás. Y vamos a darle. Eliminé a uno de una. No lo dejó ni respirar. Vamos. Hagamos la cortita nomás aquí. Eso. Doble bala. Vamos al carril de poder. Y démosle. Adiós. Uy, que obvio. En objetivos. Eso, porque me cambié de carril. Si dieron cuenta, me cambié de carril y no tenían objetivos. Vamos con el golpe rápido para atacar. Puedes seleccionar una poción curativa de la bolsa de pociones para recuperar tu vida. Perfecto. ¿Ya? Pero eso, si no me equivoco, me quito un turno. ¿Ah? Un turno de ataque. El tomarme una pota. Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Ya. Inspeccionar. Me imagino que es con el E. Sí. Ya murió. Atención. ¿De ahí para qué quería inspeccionarlo, entonces? Ok. Vamos para acá. A ver qué hay aquí. Ahí hay otra niebla. ¿Qué pasa con él? Ni siquiera los vimos venir, dice. Estoy bien. Una jarrita y volveré a estar impecable. ¿Ya? Vamos. Y aquí nos encontramos con otro. Ya. Aquí van apareciendo varios personajes con los que nos tenemos que enfrentar. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos mismos personajes si vamos con las instantáneas. ¿Ah? Mi barra de energía está más o menos decente. Ya. Voy a hacerlo. Voy a usar la normal. Ahí está. Ya. Sí, son debiluchos estos. No, no es tanto. Ya, perfecto. Me dice que puedo tomar poción. Voy a tomarme una pota, de hecho. Aquí están. A mano izquierda, si se dan cuenta, yo las pincho. Y me voy a tomar una pota de poción de vida mediana. Y esta es poción de vida pequeña. Vamos a usar la presión de vida mediana. Vamos a tomar la 2.43. Ya. Ya. Listo. Nos tomamos la pota. Estamos llenitos. Nos ataca nuevamente. Y aquí, adiós. Fuiste bueno. Ok. Perfecto. Bien. Ya empieza uno a, rápidamente, acostumbrarse a la mecánica del juego, ¿ah? Porque al parecer esta va a ser una mecánica bastante recurrente. Entonces, al principio parece un poco engorroso, pero después, aquí estoy en nivel. No, por favor. ¿Qué pasó? Alguien me gritó por acá. Ah, mira. Este es otro personaje. Están atacando a alguien. Entramos en la nieve de la venenosa y nos enfrentamos con... ¡Uy! Mira que está aguanto este. Ya. Modo de inspección. Entraste en combate con una rata de muelle espectral. Estos enemigos tienen el potenciador forma cambiante que mejora su habilidad para evadir tus ataques. Pero puedes dispararse si atacas con la habilidad de carril de velocidad. Perfecto. O sea, me dice tengo que atacar con el de velocidad. Se mostrarán descripciones de potenciadores. Importante ya. Esto es importante. A ver. En el modo de inspección podrás desplazarte entre la barra de iniciativa y las tarjetas de los peleadores para obtener detalles sobre la habilidad de los potenciadores. Ya, perfecto. Si yo aprieto la Q en este momento. Vamos aquí. Apreto la Q. Este es el modo de inspección. Ok. En el modo de inspección, al moverme con esto, me dice cuántos puntos de vía tiene el personaje. En los ataques especiales, que es mordida espectral, infligir daño ligero. Y aullido espectral le aumenta el poder del ataque y la aceleración por todos los aliados por dos acciones. Eso es bastante duro. Yo creo que más adelante. Y forma cambiante. Ok. Entonces aquí puedo ver el otro personaje y qué es lo que hace y todo. Para ese mismo modo, escape. ¿Entendieron, cierto? Facilito. Q. Puedo seleccionar los personajes, los enemigos y ver sus habilidades. Y escape. Salgo de ahí. Está. Iniciamos batalla entonces. Nos vamos a ir a carril. Me dijeron que con el de velocidad es que tengo que atacar a estos muchachos. Entonces voy a ir acá para que no me hagan daño. Y me voy a bajar con el scroll. Con la ruedita del mouse puedes hacer hacia abajo y hacia arriba en los carriles. Y así no tener que estar haciendo el click. Ok. Vamos y atacamos con el de velocidad. Ya que podemos estar en desventaja. Ya. Le pegamos bien. Le pegamos bien. Ellos nos pegan doble. Ay. Y mando a espectral así nomás. Ya. Vamos aquí. Nuevamente. Vamos a ir al carril de poder para eliminar los de uno. Vamos a ver qué pasa. Ya uno menos. Perfecto. Solamente me queda la rata de muelle. Y yo creo que este va a morir así de rápido. Y ya está, ¿o no? Sí. Era suficiente. Muy bien. Me imagino que aquí, en esta victoria, nos dieron orito. Ya muy bien. Y además, a ver qué más nos dieron. Porque vine a salvar a la gente. Muchas gracias, Capitana. Te dije que no viviría para contarlo. Ok. Capitana, ¿dónde está Raphne? O Raphne. O Rafael. Pongámosle Rafael. Lo vi aquí recién. No pudo haberse ido muy lejos. Ya voy. ¿Por qué no me acompañan? Oye, son bien pesados. Me mandan sola. Mira, si son caletas. Ya, bueno. Ok. Vamos para allá. Sola, sola, sola. Ahí está, Rafael. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Qué pasa, Raphne? Déjame. Ah, sálvate tú, que yo estoy muerto ya. Oh, y otra rata. Ah, son dos. Chuta. Y estos son medio duros. Vamos a ver. Oh, no tengo suficiente maná para... Ya, no importa, no importa. Vamos a hacerlo igual. Ya. Ya, perfecto. Voy a ver si tengo potas de maná. Creo que tengo. Déjame ver aquí. Ah, tú, 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 tú. Tres. Sí. Esta es poción de maná pequeña. Y esta es poción de reanimación pequeña. Ah, con eso puedo revivir un aliado. Perfecto. Ya, vamos a potas de maná. Para que nos dé maná y poder mandar un... Un ataquetazo así, pero grandototodote. A ver si nos logramos eliminar a los... Uh. Ya, pues, cálmense por ratitas. Ya, aquí. Vamos con poder. En el carril de poder. Vamos con esto. Y ahí. Debías estar, ¿o no? Ay, no alcancé. Oye, están dando y no consejos, ¿ah? Están atacando... ¿Qué me querrá decir esa ratita? Ya, no me queda maná. Pero si me gasto esto... Este turno en tomarme una pota... Vamos a dar ataque normal. Ok. Ahí. Ya, una menos. Ya. Está. La hicimos, cabros. Quedamos medio debilitados. Ya, chiquillos. Mira, a mí me gustó harto el juego. Debo decir. Está bastante completo. Pero se nos acabó el tiempo. Así que vamos a tener que dejarlo hasta aquí por este momento, ¿ah? Yo creo que vamos a hacer una segunda parte de esto para poder ver un poquito más cómo es. A mí me encantó las gráficas, las animaciones. El modo de juego está bastante amigable. Así que, chiquillos, los invito a continuar en la sintonía de ETC. Yo seguiré jugando un poquitito y nos vemos en un próximo capítulo de The Code. The Code fue presentado por Nueva Ken Burger. Pedro, Juan y Diego. Hambre de más.